Veamos hoy algunas aplicaciones que nos permiten generar ingresos a través de nuestro celular y también a través de su página web. Déjame en la caja de comentarios cuál de todas estas aplicaciones te gustó más y si en algún momento utilizaste alguna, contame también tu experiencia. Empecemos. Opinolandia. Esta aplicación es un panel de investigación de mercado donde cada uno de los miembros va reuniendo puntos expresando, digamos, sus opiniones a través de encuestas que son totalmente gratuitas, pero que al usuario le pagan a través de puntos. Es decir, puedes acceder a través de una aplicación o también a través del navegador y cada vez que participas contestando alguna de estas encuestas vas a recibir puntos. Esos puntos los vas a ir acumulando y luego los podés canjear por dinero en efectivo o tarjetas de regalo. Básicamente, entonces, en esta aplicación lo que haces es responder encuestas y cada vez que respondes una encuesta no te dan el dinero de manera directa, sino que te dan puntos. La idea es ir acumulando estos puntos y una vez que tenés la suficiente cantidad de puntos, poder canjearlos por dinero o también por tarjetas de regalo. Lo interesante de esta aplicación es que está conectada con empresas que les interesa realizar una investigación de mercado y es por esto que vamos a encontrar muchas oportunidades para hacer dinero. Pasemos a la siguiente aplicación, CashPirate. Esta aplicación te va a pagar por descargar otras aplicaciones que son totalmente gratuitas y lógicamente probarlas, generalmente videojuegos. Una vez que terminás de probar esa aplicación o de ver determinado video sobre determinada aplicación, vos lo que tenés que hacer es rellenar una encuesta y a partir de ahí vas a recibir tus recompensas. En otras palabras, se trata de descargar aplicaciones, probarlas, emitir tu opinión y luego de eso vas a recibir el dinero. Algunas aplicaciones no tienen limitaciones, es decir, simplemente descargas la aplicación, llenas la encuesta y listo. Otras te van a requerir que utilices determinado tiempo esa aplicación. Pero en definitiva se trata de eso, descargar aplicaciones, probarlas, opinar y ganar dinero. Vayamos a la siguiente, Gift Hunter Club. Con esta aplicación vas a poder ganar dinero viendo videos, haciendo encuestas, probando aplicaciones y demás. Es decir, es una aplicación multiactividad. Lo bueno que tiene esta aplicación es que justamente podemos elegir la forma en que queremos ganar dinero. Por ejemplo, mirando videos. La forma que tiene de ganar dinero esta aplicación es por medio de la publicidad. Es decir, por ejemplo, vos miras un video, durante ese video te van a aparecer algunas publicidades y la aplicación gana dinero por esas publicidades. Una parte del dinero se le queda a la aplicación y otra parte va para vos y de esa forma te pueden pagar. Google Opinion Rewards. Esta es una aplicación que te da créditos que después puedes utilizar en Google para todos sus servicios. Como por ejemplo, comprar películas, músicas o incluso aplicaciones. Todo dentro de Google. Solamente tenés que dar tu opinión rellenando encuestas y Google te va a dar créditos. Que venden a ser como puntos que después vas a poder canjear. No por dinero, sino por otras cosas dentro de Google. Por ejemplo, muchas personas lo cambian por aplicaciones o por descuentos en determinados servicios. Incluso te puede llegar a servir para tener descuentos en algunos de los cursos de pago de Google. Si bien no recibimos nada de dinero, es muy interesante porque Google tiene muchos servicios. Y muchos de esos servicios son muy, pero muy interesantes y útiles. Así que podemos utilizar estos puntos, estos créditos para poder pagar esos servicios. Veamos otra aplicación. Polpay. Esta es otra plataforma multitask. Es decir, te permite generar ingresos a través de múltiples tareas. Para lo que más se usa es para el llenado de encuestas y alguna que otra tarea en específico en línea. Generalmente paga realmente muy poco, pero también todo lo que ofrece es muy fácil de hacer. Así que puede ser una opción interesante a tener en cuenta para generar ingresos. Y podemos lógicamente ganar dinero en efectivo. Otra aplicación con un nombre similar es iPoll. Y sirve exactamente para lo mismo. Es una plataforma multitarea. Pero en este caso lo que más se utiliza es el tema de las encuestas. Porque son muy fáciles de hacer, son muy rápidas y puedes ganar dinero rápido a través de estas encuestas. Vayamos a la siguiente aplicación. Foap. Con esta aplicación vas a poder ganar dinero vendiendo tus fotos en línea. Lo interesante de esta aplicación es que no tiene demasiadas exigencias. Solamente tenés que subir la foto y si alguien la compra, vos te llevas ese dinero. Lógicamente la plataforma se queda con su parte. Pero vos te llevas dinero por subir casi cualquier tipo de foto a esta plataforma. Esto está muy bueno porque si no tenés un buen celular, no tenés una buena cámara, te puede servir para comenzar a generar ingresos vendiendo tus fotos a través de internet. Veamos otra aplicación. Swap Bag. Esta te podría decir que es la plataforma multitask más importante hoy en día para generar ingresos a través de internet. Acá podés ganar plata de múltiples formas, viendo videos, descargando aplicaciones, haciendo encuestas, escribiendo, traduciendo, mirando fotos, en fin. Existen muchas pero muchas oportunidades para generar ingresos adentro de esta plataforma. Es una de las más difundidas justamente porque paga muy bien, tiene muchas tareas para realizar y es una plataforma que ya hace años que está en el mercado. Es una plataforma muy pero muy utilizada. Lo bueno que tiene esta aplicación es que puedes retirar tu dinero directamente a tu cuenta de PayPal, por lo que te vas a poder hacer con tu dinero de una manera muy fácil. Además tiene pagos mínimos muy accesibles, por lo que con solo trabajar un poco ya vas a poder retirar ese dinero. Pasemos a la siguiente. Money App. Esta es una aplicación muy reconocida que tiene más de 10 millones de descargas en Play Store y más de 4 estrellas. Es una aplicación muy pero muy utilizada que te permite generar ingresos también mirando videos, a través de encuestas, descargando aplicaciones, en fin. Es una aplicación multitask. Es una plataforma que está vigente desde 2016. Vayamos a otra aplicación. TikTok. Esta aplicación es muy interesante porque ha comenzado a pagar en algunos países por subir contenido. Esto es muy pero muy interesante porque nos permite monetizar todo el contenido que vamos subiendo a esta red social. Antes no era así, pero ahora poco a poco van agregando cada vez más países y podés comenzar a monetizar todo el contenido que subas. Otra aplicación interesante es Ibota. Esta aplicación te paga por comprar cosas. Es decir, vas a recibir cashback por cada una de tus compras. Simplemente le sacás una foto al recibo, al ticket, lo subís a la aplicación y listo. Solamente tenés que esperar que se procese y si todo está correcto vas a recibir tu pago. La última aplicación es YouTube Short. Esta es una aplicación impresionante porque te permite generar ingresos simplemente subiendo videos cortos sin importar del país que seas porque prácticamente paga en todos los países. En otras palabras, el mismo contenido que subís a TikTok de hasta un minuto, por ejemplo, lo podés subir a YouTube Short y acá también vas a poder monetizar esos videos. YouTube Short se especializa en videos de menos de un minuto por lo que es algo que tenés que tener en cuenta. En otras plataformas te permiten subir de más de un minuto, pero acá en esta alternativa en particular, en los shorts, tienen que ser de menos de un minuto. Acá vas a recibir ingresos por publicidad. Y hasta acá el video del día, espero que te hayan gustado todas estas aplicaciones y ahora te pregunto, ¿cuál de todas estas alternativas te gustó más? Dejame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de negocios, inversiones y finanzas, visitanos en www.academiasimple.com Y si ya tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. Adiós.